Esa voz que siempre me susurra que todo va mal Que grande tu soberbia para reprochar Que todo lo que hago, que todo lo que digo hoy es mentira Debe ser que la sabiduría se encuentra en tu ser Y toda la certeza que tú crees tener No te vale de nada ya mi amor, ya no te vale de nada Y me dormí llorando, la noche se ha perdido Y en el ancho cielo, tus besos me dejaban solo de consuelo Maldito tú que eres si esto es amor Si esto es amor, yo lo quiero Dices que es mentira, pero mi corazón sabe que fue sincero Yo nunca te mentí, si te dije te quiero Recuerda cuando acaricié tu pelo Se acaricié tu pelo Igual que se acaricia la cruz del deseo Sin miedo, sin mentiras, sin secreto Te ando al corazón y al recubierto Dime a Dios Por mucho que me hiera estoy mejor Sin ti, querer de esta manera es como un sin Vivir, no quiero tus promesas No quiero que me engañen tus mentiras Debe ser que me cansé de oírte pidiendo Perdón, perdón, quemaste mi cariño Y a mi corazón Dejaste mal herido y el dolor Mi amor, mejor que te vayas Y me dormí llorando La noche se ha perdido La noche se ha perdido y en el ancho cielo Tus besos me dejaban solo de consuelo Maldito tu que eres si esto es amor Si esto es amor, yo lo quiero Dices que es mentira, pero mi corazón sabe que fue sincero Yo nunca te mentiré Si te dije, te quiero Recuerda cuando acaricié tu pelo Me acaricié tu pelo Igual que se acaricia la cruz del deseo Sin miedo, sin mentiras, sin secreto Te ando al corazón y al recubierto Dices que es mentira, pero mi corazón sabe que fue sincero Yo nunca te mentí Si te dije, te quiero Recuerda cuando acaricié tu pelo Me acaricié tu pelo Igual que se acaricia la cruz del deseo Igual que se acaricia la cruz del deseo Igual que se acaricia la cruz del deseo